¿Ustedes tienen alianza con la Fuerza del Pueblo? Todo es posible. El partido está trabajando en el proceso de alianza y está conversando con todos los partidos de la oposición que pudiéramos llegar a acuerdo. Y el Partido de la Fuerza del Pueblo es una fuerza importante que nosotros entendemos que cuando la oposición se pone de acuerdo, el gobierno pierde. Y esta vez la oposición se va a poner de acuerdo para ganarle a este mal gobierno que nos tiene llenos de apagones y la comida está a precios inalcanzables por los ciudadanos. ¿Osted no está con la candidatura de diputado o aspirado a otro profesor? En este momento estaré trabajando duro en favor del Partido de la Liberación Mexicana dispuesto a representar nuestra organización donde sea llamado. Pero lo importante es que en febrero el alcalde de la Romana, Guillermo Siguarmate, será del Partido de la Liberación Mexicana. Gustavo, tras el natalicio de Juan Bosch, ¿qué se propone el partido en el día de hoy? ¿Cuáles son sus metas y cómo encuentra usted la organización sin ningún tipo de apasionamiento sino con la realidad que se está viviendo? Lo cierto es que nosotros como partido hemos dado muestra de una gran fortaleza. La organización política que fundó el profesor Jombo se ha consolidado como la primera fuerza política de oposición en el país. Porque a pesar de que nos ha caído encima la estructura del gobierno con toda su perversidad, nosotros hemos sobrevivido y hoy nos estamos reponiendo. Imagínate tú lo que ha sido meter más de mil millones de millones de pesos para destruir una organización política que el gobierno no ha podido. El gobierno está desesperado y lo que está es usando el presupuesto nacional para tratar de comprar a nuestros dirigentes porque sabe que no ha podido destruir a nuestra organización con mentiras. Por eso nuestro partido es la fuerza que está llamada a ganar las elecciones en el 2024.